Hola. Hola, Plucky. Hola a todos. Bueno, vámonos a casa. Espera, no te vayas. Mira todo lo que pasó esta semana en Cartoon. Jake y Finn fueron de campamento. Un puerco spin comió una galletita. Jerry le hizo manicura a Tom. Gumball comió un chícharo. Musculoso fue modelo de barriga. Spike se resbaló. Finn flotó. Una señora confundió a Clarence con un pedazo de carne. Hicieron una fiesta en Reino Nube. Y descubrieron al señor Goss mirando videos de cocodrilas. ¿Qué estás viendo? ¡Buenos días! ¡Qué loco! ¡Ay, pero qué barbaridad! Otra semana en Cartoon. Hola, Zumo. Hola, Clarence. Clarence y Zumo se encontraron en el supermercado y armaron tremendo lío. Hicieron un efecto dominó con productos. ¡Sí, sí, sí! Clarence se trepó en un estante de... ¡Rosquillas! ¡Ro, ro, rosquillas! Y usaron una pizza como frisbee. Y me dio curiosidad saber cómo funcionaría en el mundo real. Así que fuimos con una pizza a la playa a ver qué tal. Sí, la verdad que la pizza funciona bien como frisbee. Pero el frisbee no funciona nada bien como pizza. Finn flotaba en el cielo tranquilamente cuando de repente... ¡Mantecas espaciales! Sí, mantecas espaciales. En el capítulo anterior, vimos una manteca de mar y ahora nos encontramos con esto. Y me pregunto, ¿cómo sería si hicieran una película de las mantecas espaciales? ¡Tienes razón! ¡Piensa en eso! ¡Piensa en eso! Una simple manteca... ...que puede salvar al mundo... ¡No! ...no es especial... ...es espacial. Las mantecas espaciales... ...vienen a salvarnos... ...con la participación especial de Finn como el jinete enmantecado... ...y Sarah Stroblain como la manteca madre. Las mantecas espaciales. Próximamente en ningún cine. Oigan, ¿están bien? Se quedaron mirando al techo por 15 minutos. Hoy, en Analizando Cosas, vamos a ver cómo tienen decorada la casa Tom y Jeff. Bueno, como rompieron todo para variar, vamos a analizar otra cosa. En el capítulo anterior, vimos caritas en los enchufes. Y esta semana, aparecieron por todos lados. En esta freidora. ¡Hola! En este cereal. En este galpón. ¡Hola! En este papel higiénico que parece un pato. ¡No es cierto! ¡Cuac, cuac! En este parlante. ¡Hola! Y en mi casa, encontré en esta cámara. ¡Hola! En el lavamanos. ¡Hola! En esta cocina. ¡Hola! Y por la ventana, vi este simpático edificio. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué loco! Cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. La princesa inflable se peinaba tranquilamente cuando de pronto apareció un intruso. ¡Seis, cuatro, tres, dos, uno! Saber por qué dijo seis, cuatro, tres, dos, uno, pero apretó tres, nueve, ocho, cero, es uno de los misterios de esta semana. Como saber por qué de un segundo para el otro desapareció la comida de estos platos. Al igual que este micrófono. Y esta patineta, que después de que Steven empujó a Steven, no se le vio más. Y casualmente pudimos ver que el mago malvado ahora tiene un reloj muy parecido al que desapareció en el capítulo pasado. Saber si estas desapariciones son obra del mago malvado es sin duda el misterio de la semana. Y los nominados a personaje secundario favorito de esta semana son La señora simpática La neurona de Gomba El coach cuadrado El hombre que bajó en calzoncillos de un taxi Y en la fiesta del reino nube vi muchas nubes increíbles, pero mi favorita fue la nube chanchito. Y es por lo tanto nuestro personaje secundario favorito de esta semana. Y nos vamos acercando al fin. ¿Es todo? No, todavía nos falta ver ¿Qué aprendimos esta semana? Que Gomba y Darwin se vestían raro en una época Que Clarence corre gracioso Que muchas cosas están escritas en un idioma raro Que las mantecas espaciales salvaron al mundo Que los musculosos también tienen sentimientos ¡Tú eres mi mejor amigo! Que no todas las paredes son fáciles de romper Que el mundo está lleno de objetos con carita Y que un frisbee nos sirve como pizza Al igual que una lavadora nos sirve como lavavajillas ¡Qué loco, ¿no? Y todo esto pasó esta semana en Cartoon ¡No vamos a ver esto! ¡Por favor! Solo veo cosas que me retan intelectualmente ¡Ah, hagamos otra cosa!